Padres de familia que tienen a sus hijos inscritos en el Jardín de Niños Aleya, de la colonia Los Olivos, se manifestaron para exigir la instalación de una subestación eléctrica. Los manifestantes cerraron dos calles, pues dijeron no soportar que los 270 niños que toman clases ahí padezcan de altas temperaturas al interior de las aulas. Indicaron que esta situación viene desde el año pasado y las autoridades no han hecho nada al respecto, a pesar de que los papás realizaron actividades para comprar aires acondicionados que no han podido funcionar por falta de luz eléctrica. Los padres aseguraron que en caso de que la Secretaría de Educación y Cultura no tome cartas en el asunto, bloquearán el Boulevard Luis Encinas.